Todo un éxito resultó el clandestino Jam en su tercera edición, el cual se efectuó este sábado y domingo en la capital oaxaqueña, en la que alrededor de 200 competidores del BMX en sus modalidades de flatland y street se dieron cita. Para el día sábado se llevaron a cabo las primeras rondas, donde lucieron las habilidades de todos los riders que llegaron de distintas partes de la república. Coahuila, Aguascalientes, Guerrero, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Chiapas, Tabasco y Veracruz llegaban bien representados, además de los 80 oaxaqueños que arribaban desde la costa, el Istmo, la Mixtecat, la Quiaco, Ocotlán, Tustepec y la capital del estado. El paseo Juárez el Llano vibró con los espectadores que aplaudían y se sorprendían con cada uno de los trucos que los riders ejecutaban sobre el piso. Para el domingo se llevaron a cabo las eliminatorias y la gran final, en donde cada uno de los mejores exponentes de este deporte extremo tenían un minuto y medio para mostrar todo su repertorio. En par de rondas, para de ahí dejarle lo más difícil a los jueces, que debían dar los nombres de los tres primeros lugares. Después de una tremenda exhibición, el del Estado de México, Khaled Huerta, se quedó con la primera posición, tal y como lo hiciera en el 2014, además de que en este año se ha consagrado como el máximo ganador en la modalidad de Flatland alrededor del país. En la segunda posición quedó Ramiro Sandoval de Saltillo, Coahuila y el tercer lugar fue para Miguel Guzmán de Oaxaca. En el BMX Street, el triunfo se quedó en casa, puesto que Juan Pablo Rodríguez, de la capital oaxaqueña, consiguió el sitio de honor. La segunda y tercera posición fueron para Dylan Lazo, del Estado de México, y Cándido Pérez, de Veracruz, respectivamente. El oaxaqueño Juan Pablo Rodríguez también se quedó con la primera posición del Salto de Altura, o Bunny Hub. A los ganadores se les entregó un premio en efectivo, además de su reconocimiento. Fueron $3,000 pesos para el primero, $2,000 para el segundo y $1,000 pesos para el tercer lugar, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.